Y no hay nada de peligro y pueden hacer lo que quieran ahí abajo, pero cuando yo salgo entonces ya tú sabes. A mí no, a mí no. ¿Qué estamos hablando? No estoy curioso. Ay, mi madre. Dime, Maybel. Dime, Maybel. ¿Qué quieres que te diga? ¿Esto prende cuándo? Mami, tú lo prendes de noche. De noche, cuando te veo oscuro. El pumpkin de Kelvin. Kelvin's pumpkin. I'm dumb. We know that. I'm like, you just realized that? Damn. Liar. Liar. No, no. Y no. Yo leo a la otra vez que las pumpkin. Adi make no pumpkin, yo soy la judge. Yo ganar. Mi pumpkin. Meen el pumpe. Mami. y adentro